Y acá no entendemos nada, así que el Parlamento está reclamando que se deje de hablar en quechua y hable en español, porque nadie lo entiende. Disculpa, solo estoy saludando en quechua, aparte es mi lengua materna y tengo derecho a comunicarme en ello. Jate y camuso. Rima y cuya y kichic. Hola a todos y todas. Diversas reacciones ha generado la participación en quechua del premier Guido Bellido dentro del hemiciclo del Congreso de la República en su presentación para solicitar el voto de confianza del gabinete ministerial. Los cuestionamientos se han manifestado tanto en redes sociales como por reacciones de los propios parlamentarios. Un comentario recurrente manifiesta que si bien el premier tenía derecho de dirigirse en su lengua materna, este solo podía ser viable si se contaba con la presencia de un intérprete. Pero el Congreso sí contaba con un traductor e intérprete. La presidenta del Congreso, María del Carmen, Alba Prieto, junto con Oficialía Mayor y en coordinación con la presidencia del Consejo de Ministros, dispusieron la presencia de un intérprete quechua quien estuvo presente en toda la sesión del hemiciclo. Sin embargo, no se cumplió con presentarlo debidamente, aunque sí se sabía de su presencia. Tal es el caso que en su intervención, la congresista Susel Paredes solicitó su participación para interpretar parte de su discurso al quechua. Por otro lado, a su salida de parlamento, la congresista fujimorista Marta Moyano aseguró que sí se sabía de la presencia del intérprete, pero que para ella lo correcto era que Bellido hable en castellano porque en el Congreso predomina el castellano. Todos pudimos ver que el premier aún no terminaba su introducción en quechua, cuando congresistas de oposición lo interrumpieron abruptamente exigiendo que hable en castellano, considerando ello una ofensa. Situación que en realidad se pudo evitar con anterioridad por la misma presidenta del Congreso al comunicarle al parlamento que ya se había acordado previamente que una vez hecha su introducción, el mismo premier procedería a traducir todo lo dicho. Al final sí lo hizo, pero para entonces muchos parlamentarios ya habían pegado el grito al cielo. Otros comentarios lamentables fueron los expuestos por el congresista Jorge Montoya de la agrupación Renovación Popular, quien argumentaba que el hecho de hablar en quechua representaba una provocación al parlamento y un acto discriminatorio. La pregunta es, ¿tanto rechazo puede causar en cierto sector de la clase política un saludo introductorio a un discurso en una lengua originaria que además es una lengua oficial del Estado? La pregunta es, ¿verdad? ¿Por qué? Pueden seguir dirigiendo a través de la salvación del territorio o publicitario cada uno de los copos que devolvería han sido en Anfangon y uno de los iglesiaos? se aplica la red de las escuelas y las puertas de los niños y a continuación con problemas. El Estado para las instituciones de la escuela, hagan dos saídas de las escuelas para que se puedan hacer cuenta de ellas. De hecho, todos los municipios de la escuela y para aprender de descubrir muchos problemas. Porque есть las escuelas que se van a hacer. Las escuelas se han dado cuenta de que están allí en los escuelas para que se pueda hacer en el agua. Los Coreanos dicen que los niños son recientes y los niños son los que el niño tienen en el agua. Los niños son los que los niños son los que la gente tiene casa. Los niños son los que no tenen las escuelas para que se pueda hacer. de las personas que se han dado, a ver si lo hicimos. Gracias por ver el video en el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Habemos! 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 en el toco